Bienvenidos a lo más esperado, hoy te contaremos sobre las noticias que se han generado en torno a la pareja del momento Belinda y Christian Nodal. Nodeli podría ser el nombre que el cantante Christian Nodal le ponga a su nuevo álbum. El día de ayer el cantante le pidió opinión a los fans sobre el título de su nuevo álbum en su cuenta de Twitter. Cientos de usuarios comentaron la publicación de Nodal y casi de inmediato el nombre de Belinda se hizo presente. Pues su nueva producción musical ya se encuentra lista para comenzar el proceso de edición a tan solo dos semanas de que hubiera lanzado la versión deluxe de su álbum Ayayay. Y muchos de sus fans demandaron al cantante que bautice su álbum con el título de Nodeli, asegurando que fue su compañera en la voz quien inspiró las canciones del disco que salió en tiempo récord. Por otro lado, y a escasas semanas de la gran final de La Voz Azteca, edición en la que el equipo de Christian Nodal ganó, podría ya estar preparando motores para iniciar una nueva temporada. La pregunta que la mayoría se hace es si nuevamente la pareja del momento formará parte de esta nueva temporada. Sin embargo, al parecer, solamente uno de los dos seguirá estando presentes en la lucha por una voz. De acuerdo con una cuenta de Twitter, la Comadrita O, los próximos coach de La Voz Azteca fueron elegidos desde antes que iniciara la cuarentena debido a la pandemia del coronavirus. Los artistas que podrían estar ocupando la silla roja son Belinda, Jair, Ricardo Montaner y María José. Y según ella, ya se encuentran mil grabaciones, ya que la temporada senior es corta. Esperemos que haya una modificación de los artistas de nuevo y la parejita Nodeli nos pueda acompañar. ¿Ustedes qué opinan sobre el nombre de Nodeli en el nuevo álbum de Christian Nodal? Déjanos sus comentarios. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.